Bueno, hay una pregunta que siempre se hace, ¿no? Que si los peces duermen o no duermen. Pero es la realidad. O sea, cuando un pez duerme, duerme así, reposa su organismo y se queda en el fondo de la pecera. Bueno, este es un escalar que está durmiendo. Está la luz apagada y así como estos peces, mira, otro escalar, también duerme. Y recién cuando llame la luz se levantan de su estado de reposo. O letárgico. Así como los otros peces que están ahí en el piso. Descansan. En el día andan despiertos. Los únicos peces que sí andan despiertos toda la noche son los plecostomos. Hay un plecostomo que está allá, que está moviéndose, pero él sí. Los demás peces, te das cuenta, mira, en la noche ya descansan. Bueno, descansar para ellos es más que todo estar reposando. Ellos no duermen, o sea, duermen, pero un pedazo de su cerebro, o sea, descansa y el otro está en estado activo, por si alguien ataca o algo pase. Pero el plecostomos no. El plecostomos sigue despierto toda la madrugada porque es nocturno. Pero los demás peces no. Los demás peces sí duermen. Y así es su estado letárgico de dormir. ¡Gracias!